¡Suscríbete! Tengo 32 años. Tienes 32 años, ¿verdad? Sí. Dime, ¿cuál es tu contigo de consulta? Ah, señorita, lo que pasa es que cuando me he estado cambiando mi cruzal he percibido un sangrado. ¿Sangrado? Sí. ¿Su coloración cuál es? Es color marrón. Marrón. ¿Ha sido constante? Hace dos días. ¿Es bastante, un poco? Sí, es bastante. Están bien. ¿Estás gestando? Sí. ¿Cuántos meses tienes? Tengo tres meses. Tienes tres meses. Bien. ¿Has tenido anteriormente otros embarazos? Sí. Sí. Bien. ¿Cuántos han sido partos normales? Uno, el primero. El primero ha sido normal. Las dos últimas imagino que se salen. Sí, se salen. ¿Has tenido alguna vez algún aborto? No, ninguno. Ninguno. Bien. ¿Has tenido algún otro síntoma aparte de sangrado? Ay, sí, señor. Lo que pasa es que me duele a cana aparte de abajo y aparte que tengo como que encones haciendo esto. Son muy fuertes. Sí, insoportables. Sí, insoportables. Bien. Vamos a proceder a ver con barcos de cinturitales, ¿sí? Vamos a realizar tu historia aquí. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Sí. Vamos a revisarte en extinción. ¿Está bien? ¿En el tiempo libre de tiempo, por favor? Observo que te duele mucho esta zona, ¿no? Sí, está venido demasiado. Ok. Vamos a observar el sangrado que está haciendo, ¿verdad? Por favor, acuérdate. Sí, sí. Ok. Efectivamente, el sangrado que tú estás presentando es activo. Está, es abundante y es de color marrón, ¿no? Ok. Bien, vamos a realizarte las pruebas para ver cómo vas de tu cosa, pues si se trata de una anemia, ¿ya? Porque estos, me di cuenta que sabes que están, entonces puede conocirse un amor de contáneo. Ok, entonces vamos a descartar eso, ¿ya? Vamos a revisarte las otras técnicas. Bien, a continuación te voy a hacer unos pequeños trucos en el abdomen. Me vas a decir que es parte de tu venta, ¿eh? Empezamos por aquí. ¿Te duele por aquí? No. No, no, no. ¿Te duele por acá? ¿En esta parte? No. A ver, ¿dónde viene? ¿Por acá? No, no. ¿Aquí? Siento un breve dolor ahí. ¿Por aquí? ¿Por acá? No. Ok, ¿aquí? Sí, más o menos. ¿Y en esta parte? Sí, aquí. No, aquí. ¿Y por acá? Ahí no. Señorita, en esta fotografía voy a ocultarle en el abdomen para escucharlo, porque quiero que esté relajada, tranquila. Señorita, voy a cortar a mi bebé. Tiene que estar tranquila, relajada. Vamos a esperar primero el diagnóstico. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Manténgase tranquila. Gracias. Bueno, señora, como dice la lección de la ley, la técnica de exploración, va a tratar de crear su nariz de laboratorio en la cual su economía cuenta con 10.3 y que hay en el mismo moderado. Pero también cuenta con una amenaza de aborto. Pero no se preocupe porque esto se le va a tratar con el tratamiento de la verdad, que sería su realización, en la cual va a tener una alimentación valenciada, un recurso absoluto, y vamos a morir a los signos de alarma de su cuenta, pero todo se lleva aquí, acá. Y también desearía cuidar a sus familiares porque se va a quedar aquí en la hospitalización. Gracias. 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 Gracias.